En la lumbre, Sexta Alianza, Legado 7, Fuerza Régida ¡Jálese compadre Luis! ¡Pura Fuerza Régida! ¡Oh, tropedo! Sexta Alianza, Legado 7 ¡That's right! Los corridones Una gorra Con el sello mexicano Los ángeles radicamos Te extraño mi Juliacán Por alope 18 tiros de sope Cachas personalizadas Recuerdos de un general Muy sonriente Con la gorra media frente Va llegando el J.R. Rubico bien duro está Quiero olvidar cosas del pasado Quiero andar bien enfiestado Tengo güero y compadilla Por al hombre Aquí nos manejamos Por una llamada Y me jalo En el despagastán Por al hombre Music Soy malce viejo Por la fuerza Régida ¡Oh, tropedo! Por los rayos Rápido nos avisaron Señor, ahí le caen los guachos La venjala y salga ya Nos pararon Pa' quien sepa revisarlos Y por ser americano Nos dejaron continuar Muy valiente Ya es más inteligente Bueno, pa' hacer los billetes Escuela del duero Trae Reyes, gallos, fiestas, camaradas Cabinetas, la plebada Que respeta y salgo da Y por al hombre Aquí nos manejamos Por una llamada Y me jalo Hay que verles pa' gastar ¡Abueno, viejo! De los comidones Nos fuimos con la sexta alianza Mi compa Pura fuerza Régida ¿Au qué no? ¡Sexta alianza! ¡Abueno, viejo! ¡Abueno, viejo! Música